1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Que no estuvieras ahí, que me dejaras en paz Tus mal genios, tu desorden sin remedio Tus ganas de dormir y yo con ganas Tus manías ahora como las extraño Ya no quiero esperar otra semana Para volverte a besar, para volverte a sentir Para volverte a reír, para volverte Mío otra vez Para volverte a sentir, para yo verte reír Para volverte Mío otra vez ¿Cuántas veces esperé En vano que un día hicieras el café por mí? ¿Cuántas cantaletas yo te di por cosas tontas Y ahora estoy lejos de ti? Mis mal genios, mi desorden sin remedio Mis ganas de dormir y tú con ganas Tus manías ahora como las extraño Yo ya no quiero esperar otra semana Para volverte a besar, para volverte a sentir Para volverte a sentir, para volverte a reír Para volverte Mío otra vez Para volverte a sentir, para yo verte reír Para volverte a sentir, para volverte a sentir, para volverte Tus mal genios, tu desorden sin remedio Tus ganas de dormir y yo con ganas Tus manías ahora como las extraño Ya no quiero esperar otra semana Para volverte a besar, para volverte a sentir Para volverte a reír, para volverte Y yo otra vez Para volverte a sentir, para yo verte reír Para volverte Para volverte a besar, para volverte a sentir Para yo verte reír Y otra vez, para volverte a sentir, para yo verte reír, para volverte